Desde este jueves, en Inglaterra, quien se pone la mascarilla es porque quiere. El gobierno británico de Boris Johnson ha puesto fin a su uso obligatorio, al igual que ha finiquitado los certificados COVID. No obstante, muchas tiendas, supermercados, así como operadores ferroviarios del país, avisan que seguirán exigiendo su uso. Parece que han pasado años desde que comenzaron las restricciones, dice esta joven. Estar atrapada dentro y restringida afuera durante casi dos años ha sido agotador, en especial para alguien de mi edad. Todavía me da un poco de miedo, pero es agradable. En Dinamarca, todas las restricciones se levantarán a partir del 1 de febrero. Entre la población la decisión provoca sentimientos encontrados. Unos están muy contentos, otros no tanto. No tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que es demasiado pronto, hay demasiados infectados, no creo que esté bien. En Francia, este jueves ha habido manifestaciones por todo el país para reclamar aumentos salariales. Los profesores han sumado para denunciar además la cacofonía de directivas del gobierno sobre la gestión de la COVID en los colegios. La gestión de la crisis sanitaria ha complicado terriblemente nuestro trabajo, dice esta mujer. En las escuelas de Marsella, los profesores estamos cayendo como fichas de dominó. Entre otras cosas, denuncian la falta de medios humanos y materiales en los centros para hacer frente a la explosión de casos.